hola chicos espero que se encuentren bien en casita hoy viernes 24 de julio vamos a trabajar en el área de personal social sobre los símbolos patrios la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda de bien común bueno chicos vamos a conocer los símbolos patrios tenemos tres la bandera el escudo el himno nacional vamos a conocer un poquito más sobre la bandera nacional ya la bandera nacional fue creada por don jose de san martín ya y los colores de la bandera peruana fueron inspiración del general jose de san martín lo cual posee tres franjas verticales de colores rojo y blanco además de un escudo al centro también chicos vamos a ahora conocer un poco más sobre el escudo nacional ya el escudo nacional se divide en tres grandes campos representando las riquezas que posee nuestro país en este caso se divide en uno de ellos que es que podemos encontrar aquí la división una y la otra es el árbol de la quina y la cornucopia dorada que significa la vicuña la vicuña representa el reino animal que existe en el perú el árbol de la quina representa el reino vegetal y la cornucopia representa el reino mineral vamos ahora conocer un poco más sobre la división como son como son uno de ellos en este caso la vicuña verdad representa el reino animal como ya les dije representa las riquezas del reino animal y la quina o el árbol de la quina representa las riquezas del reino vegetal por cierto también podemos encontrar dentro de las divisiones a la cornucopia dorada y la cornucopia no derramando monedas representa las riquezas del reino mineral que existe en nuestro perú y también el himno nacional el himno nacional chicos es una composición poética y musical que consta de siete estrofas y un coro que remarca gestas libertarias del perú muy bien vamos a conocer un poco más sobre la historia del himno nacional el compositor del himno nacional fue jose de la torre y se interpretó con la música de jose bernardo alcedo quien fue que fue entonado el himno nacional por primera vez por la señora rosa merino en la fecha del 23 de septiembre de 1821 ya entonces en conclusión podemos decir que quien fue jose de la torre ugarte fue quien compuso el himno nacional o sea las letras del himno nacional y la música lo puso jose bernardo alcedo pero fue entonado el himno nacional por primera vez por rosa merino verdad el 23 de septiembre de 1821 por cierto chicos tenemos una nota muy importante la escarapela aún no es considerado como un símbolo patrio ya pero aquí tenemos a la escarapela lo cual es percibido como un signo de identidad ya se utiliza prendida a manera de insignia en el lado izquierdo del pecho durante el mes de julio muy bien los símbolos patrios entonces son la bandera el escudo nacional y el himno nacional la bandera posee tres franjas verticales con colores rojo y blanco verdad el rojo representa la sangre derramada de los héroes y el blanco simboliza la paz y el blanco simboliza la paz los elementos del escudo nacional son tres la vicuña la quina y la cornucopia la vicuña simboliza el reino animal y la quina la riqueza vegetal y la cornucopia representa el reino animal y la quina la riqueza vegetal y el himno nacional chicos es una canción y música en nuestra patria que es el perú muy bien ahora que ya hemos conocido a los símbolos patrios vamos a colorear las banderas del perú que aparecen a continuación y luego van a encerrar en un círculo la bandera del Perú, o sea, la bandera actual del Perú, ¿ya? Y también van a colorear el escudo nacional, ¿ya, chicos? Y, por cierto, tenemos aquí unas preguntas y las tienen que completar ustedes, ¿ya? Y también aquí tenemos unas preguntas. Entonces, hoy hemos trabajado sobre los símbolos patrios. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a seguir investigando más sobre los símbolos patrios y nos volvemos a encontrar dentro de breves momentos para seguir hablando o dialogando sobre el tema tratado. Nos vemos, chicos.